Hola, soy Mónica, Mónica Jover, la bloguera de una experiencia de una infertilidad, que es mi experiencia. Y os la quiero contar porque sé que hay mucha gente como yo que está pasando o ha pasado por estas circunstancias y a mí me hubiera ayudado el tener el internet y la posibilidad de poder ver tutoriales o vídeos o experiencias como la mía. Ahora, os quiero decir que en el blog, como os pongo, ya iba por la cuarta de inserminación. Y ahora aquí lo que quiero hacer es deciros de qué trata la inserminación. Para que vais a haceros una inserminación, que sepáis los pasos que vais a seguir, aunque os he puesto en otros blogs. Primero que todo os diré que es un camino duro, como os digo, mentalmente y físicamente. Pero bueno, que todo se supera, por supuesto, y se consigue también. Yo os tengo que decir, bajo mi experiencia, que pasé por cuatro, que fue duro porque yo no lo conseguí. Después, conforme leíais mi blog, veréis hasta dónde llegué. Pero las inserminaciones, que es lo que hoy os quiero hablar, resultan de la siguiente manera. Tú te haces un tratamiento primero. Os quiero decir que más o menos tienes que estar un año con tu pareja, teniendo relaciones sexuales. Y si ves que entonces no te quedas embarazada el año, entonces preocuparte ya y ir al ginecólogo. Y que os vean y os hagan un análisis y unas pruebas. Si ya de ahí pasáis a la inserminación, entonces la inserminación consiste en que tienes que pincharte, como bien os digo en mi blog, que ya aparece un colador con la cuarta inserminación, unas hormonas para potenciar la ovulación. Potenciar la ovulación hasta que os llegue. Yo os tengo que comentar que era poliquística. Poliquística, entonces, eso me influía. Era un motivo más para no poder quedarme embarazada. Pero no era bastante el hecho de ser poliquística para no quedarme embarazada. Entonces, sí que podía hacer una peristimulación ante cualquier intento de que a mí se me potenciara la ovulación. Entonces, había que tener un cuidado especial. Pero bueno, ya os digo que no es motivo suficiente el ser poliquística para no tener hijos. Ya lo veréis más adelante. Entonces, os potencian la ovulación y es cuando viene el momento de pincharos. Os baja la menstruación y entonces vais a empezar con un tratamiento de inserminación. Me dan unas inyecciones como son la insulina, son pequeñitas. El pinchazo, lo que es la aguja, es pequeñita. Y te las tienes que pinchar en la parte del muslo, aquí en el brazo, en el culete o en esta parte de la barriga. Yo, la verdad, es que a las agujas les tengo mucho miedo, os lo tengo que decir, y no podía. Me lo tenía que pinchar mi marido como os cuento en mis blogs. La verdad, había momentos que mi marido estaba trabajando y me lo tenía que hacer yo. Y bueno, tragaba saliva y me lo hacía. Entonces estáis así y mientras tanto os van controlando haciendo psicografías vaginales. Os controlan psicografías vaginales para ver exactamente el momento de la ovulación. Cuando ellos ya ven que estáis ovulando, entonces se paran los pinchazos y entonces es cuando pasamos a inserminar. Vamos al hospital o a la clínica o donde sea, sacan tu pareja, se tiene que hacer un análisis de semen y entonces ellos de ahí cogen los mejores espermatozoides. Los analizan y los sacan. Y tú mientras tanto estás preparada en tu mesa del quirófano, no. Pero bueno, sí, como en el potro que se decía antiguamente, estás preparada ya y te está mirando con la ecografía vaginal. Te traen el semen de tu marido ya con los mejores espermatozoides y con una cánula de plástico muy finita. Os la introducen por la vagina que no hace daño. Ya os digo que no hace daño. Os la introducen por la vagina hasta llegar al útero e inyectan como una inyección todos los espermatozoides. No hace daño. Os dicen que tenéis que estar así en reposo 15 o 30 minutos. Yo en mi caso, por lo menos el hospital y el ginecólogo que me llevaba me aconsejó dos horas. Yo me esperaba allí dos horas. Ya os podéis imaginar los pensamientos que tenía durante ese momento. Pues muchos, de alegría, de muchos. Se me pasan muchas cosas. Y entonces a las dos horas, en mi caso, puede ser media hora ya os digo, os dejan marchar a casa y os dicen que tengáis una vida normal. Pero que no hagáis ningún esfuerzo ni hagáis pues normal. Algo que os pueda perjudicar en cuanto a poder, como os digo, hacer algún esfuerzo y poder, pues bueno, influenciar a perder esa oportunidad de quedaros embarazada. Yo os tengo que aconsejar que en ese momento, en alguna de las inseminaciones, me pillaba que no trabajaba y podía guardar reposo. En otras me pilló trabajando, como os he comentado en mis anteriores vlogs. Y entonces, la verdad, es que bueno, tenía que trabajar y no había más. También me venía bien porque desconectaba mentalmente, os lo digo. Porque si estás en casa y estás esperando a ver si te quedas, estás pensando, dándole vueltas. Yo personalmente, mi experiencia, como os cuento, era como si mi cuerpo hiciera fuerza para expulsar. Entonces, también se pasa mal, es que así vale la pena estar distraída. Además, ellos te aconsejan de hacer una vida normal. Y entonces, así, a mí, también en mi caso, os tengo que decir, no sé, cada ginecólogo trabajará de una manera. Me dieron unas pastillas, que eran la hormona del embarazo, que eran como unas gragueas. Y la primera inseminación me la asumí por boca. Pero como no funcionó la primera inseminación, a partir de la segunda me las dijo que me las introduciera por la vagina. No hace ningún daño tampoco. Eso es para ayudar a fomentar el embarazo y a que vaya todo hacia adelante. Entonces, yo me la ponía por la noche y descansaba toda la noche. Ya me quedaba durmiendo. Y así, hasta que, ojalá y no os pase a vosotras, os hagas la prueba, si sois puntuales en vuestras menstruaciones, y no os baje y veáis que lo habéis conseguido y el ginecólogo os lo confirme, o en mi caso, pues bueno, me bajaba la menstruación, lo que pasa es que lo tenía más difícil, me hacía muchos test de embarazo, pues porque resulta que como yo, al ser por el quísica, como os he dicho, pues no tenía mis reglas puntuales. Entonces, más o menos, controlaba cuando me bajó la última vez, pero si me tardaba, pues ya me hacía la prueba de embarazo, o salía negativa, o bueno, en mi caso, ya os comento que hasta la cuarta inserminación, que es la que os hablo de mi blog ahora, pues de momento no había conseguido nada. Ya era suficiente que no había hecho una peristimulación, porque si haces una peristimulación, por supuesto, te separa esa inserminación y entonces tienes que volver atrás, esperarte, te tienen que limpiar, si has hiperestimulado muchos óvulos, o eliminarlos tú por la menstruación, tú sola. Espero que esto os sirva de ayuda y que me dejéis vuestros comentarios, que sigáis leyendo mi blog, veréis hasta dónde llegó mi experiencia, que fue dura, pero al final es muy bonita, y que me dejéis vuestros comentarios y que os ha gustado este vídeo. Os quiero y os mando muchísima esfuerza a todos los que estáis en este camino. Gracias.